Y la alcaldesa de Valencia ha recibido en el ayuntamiento al presidente fundador de la Academia Internacional de Estudio del Turismo, el profesor Jafar Jafari. En ese encuentro en el que también han participado el teniente de alcalde, Alfonso Grau, el responsable de la red de conocimiento de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, Eduardo Fallos Solá, y el director de Turismo Valencia, José Salinas, Jafar y ha elogiado la estrategia turística de la ciudad que ha sido avalada por el premio Ulises a la innovación en la gobernanza turística galardón que otorga la Organización Mundial de Turismo.